Un taxista perteneciente a la organización Máquinas Rojas fue asignado a balazos en la colonia Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan. Apenas el pasado lunes, el chofer de un camión de la línea Colectivos fue asesinado en la colonia Ignacio Gómez. Sobre el reciente crimen se pudo conocer que vecinos descubrieron el cuerpo inerte y ensangrentaron a los veteros, a unos metros de su vehículo sobre la calle Antonio Valdivia, por lo que pidieron ayuda. Momentos después, elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acudieron hasta el sitio junto con paramédicos locales, estos últimos revisaron a la víctima y confirmaron que había fallecido a consecuencia de varios impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax. El taxi terminó parcialmente sobre la hierba, a un costado de la vialidad con las puertas abiertas, por lo que se presume que el luletero intentó correr para escapar de los homicidas, pero al final fue alcanzado por las balas. Expertos de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron a la escena del crimen para realizar las correspondientes diligencias así como el levantamiento del cadáver. Del fallecido no fue revelada su identidad.